Hay cansancios en la sociedad actual que no se curan con las vacaciones. No desaparecen por el mero hecho de irnos a descansar unos días. Hay un primer cansancio que proviene de un activismo agotador. No respetamos los ritmos naturales de la vida. Hacemos cada vez más cosas en menos tiempo. De un día queremos sacar dos. Vivimos acelerados, en desgaste permanente. Y pensamos, ya llegarán las vacaciones para cargar pilas. Es un error. Las vacaciones no sirven para resolver este cansancio. No basta desconectar de todo. A la vuelta de vacaciones todo seguirá igual. Hay otro tipo de cansancio que nace de la saturación. Vivimos un exceso de actividades, relaciones, citas, encuentros, comidas... El contestador automático, el móvil, el ordenador, el correo electrónico... facilitan nuestro trabajo, pero introducen saturación en nuestra vida. Estamos en todas partes, siempre localizables, siempre conectados. Y pensamos, ya llegarán las vacaciones para desaparecer y perdernos. Es un error. Lo que necesitamos es aprender a ordenar nuestra vida. Elegir lo importante, relativizar, dedicar más tiempo a lo que nos da paz interior y sosiego. La razón es sencilla. Las vacaciones pueden ayudar a rehacernos un poco. Pero no pueden darnos el descanso interior, la paz de corazón y la tranquilidad de espíritu que necesitamos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.